Muy buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. ¿Qué tal? Un placer saludarlos, un saludo para todos, para todas. 21 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Y ya arrancamos contándoles qué dice el Instituto Uruguayo de Metrología para esta jornada de martes 10, 10 de enero de 2023. El Instituto Uruguayo de Metrología decía que vamos a tener una mínima de 18 grados, actualmente 21 como decíamos. Y la máxima será de 31 con cielo nuboso y algo nuboso. Y de momento el miércoles seguirá sin lluvias como esta jornada con cielo algo nuboso y nuboso. Las temperaturas extremas las vemos en pantalla 21 y 31 para mañana miércoles 11. Y muy similar lo que va a pasar el día jueves porque la mínima será de 19, la máxima de 29 y el cielo estará nuboso y algo nuboso. Es el panorama que pinta el Instituto Uruguayo de Metrología. Algunos de los temas que vamos a tener para desarrollar hasta las 8 y media de la mañana tiene que ver con lo que va a pasar en Torre Ejecutiva donde cuatro personas que participaron de la última edición del programa de oportunidad laboral van a comenzar una huelga de hambre en reclamo de soluciones laborales para estas personas. Sí, eso será sobre las 7 de la tarde. Les contamos también que miles de personas salieron a las calles en Brasil para repudiar el intento de golpe de Estado y además apoyar al presidente Lula da Silva. Se dispuso que las policlínicas que habían reducido el horario de atención por temas de seguridad vuelvan a su horario habitual por denuncias además de baja en la calidad de la atención. Estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8.30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Mañana soleada, movida a esta hora. Arroba IM Tránsito, arroba MBD Transporte, todo lo que ocurre en tiempo real. Eso es Sallago, si no me equivoco. Sí, sí, Ariel y Sallago a esta hora. Y algunos aportes que nos hacen del CGM. Sí, por suerte ahora se movió un poquito más porque está bastante, bastante tranquilita la calle, ¿no? Ahí Sallago se ve poco. Ahora en esta sí se ve un poco más. Y eso es propio si la arañaga. Puede ser, no le voy a discutir. No, 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 no. No me cuento por qué. Bueno, cuéntame. Bien, le cuento que hay una sola calle que en principio estaría cortada en Montevideo. Sí, José Zarrato entre Avellaneda y Fray Ventos desde las 8 de la mañana, desde ahora hasta las 3 de la tarde por tareas de saneamiento. Y una con media calzada, Ignacio Núñez entre Mateo Vidal y Juan Antonio Lenoble hasta las 5 de la tarde. Aprovecho para contarle también que hay un corte de calle que continúa vigente y es Julián Laguna entre Carlos María Ramírez y Rodolfo Larrea, que estará cortada allí esa zona hasta el 31 de enero. Comenzando con el desarrollo informativo, lo que adelantamos recién, 4 personas que fueron beneficiarias hasta el 31 de diciembre del programa de oportunidades laborales comenzarán una huelga de hambre. Esto será a las 7 de la tarde frente a Torre Ejecutiva. Sí, reclaman medidas para, bueno, oportunidades laborales para unas 10.000 personas concretas, las medidas que piden, que quedaron sin trabajo con el término justamente de este programa que les daba ingresos por casi 11.000 pesos mensuales por realizar diversas tareas al servicio de diferentes intendencias. Una de las personas que hará la huelga, estamos hablando de Karina Camacho, comentó a MBD Noticias las motivaciones y las necesidades que provocaron esta resolución. A partir de mañana a las 19 horas, quien te habla en nombre de los 10.000 jornaleros solidarios, a las 19 horas nos vamos a instalar frente a Torre Ejecutiva con la última medida o el último cartucho, diríamos, como dije en el Facebook, no somos guerrilleros, somos guerreros, somos charrúas. Entonces nuestra medida es que vamos a hacer una huelga de hambre. En respuesta al negativismo, al no veo, nosotros, como digo, estamos obligados, obligados a luchar, a enfrentar a lo que viene, al paso gigante que vamos a dar mañana en nombre de los 10.000, porque no es mi nombre, es mi voz, pero está la voz de los 10.000 trabajadores jornales solidarios que necesitamos trabajar. La gente la está pasando mal, y la está pasando mal de verdad. No es necesario ir más allá de la esquina para darte cuenta que ya la gente empezó a boiquetear, empezó a vender, viste los videos que hay por Facebook, ya venden hasta los zapatos. Ya empezamos con esa, por 20 pesos, por esto, no, nosotros somos parte de esto. Nuestra situación es grave, que la quieran maquillar es diferente, pero basta de ese pensamiento que el Uruguay está hermoso, que el Uruguay... No, es mentira, estamos mal, y hay 10.000 trabajadores que estamos en la calle. En este marco, Camacho agregó que el pro secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, había quedado en responder una solicitud, pero bueno, cayeron los jornales, los contratos se vencieron y ellos siguen a la espera. La mayoría de los intendentes nos apoyan porque ha visto que este plan es funcional. Nosotros somos funcionales, y más somos funcionales por el sueldo, porque por 10.600 pesos vos trabajarías, harías esto que estás haciendo por 10.600 pesos, ¿verdad que no? Vos, camarógrafo, tampoco, vos tampoco, el chofer, tampoco, nadie lo haría. Pero nosotros sí lo hicimos, y como digo siempre, lo hicimos por necesidad, no por deporte. Esos 10.600 pesos arreglaron el bolsillo y arreglaron la cabeza de las personas. Dignificó, formó el hábito de trabajo de muchos jóvenes o de muchas viejas, como yo, de volver a tener un pesito en el bolsillo. ¿Entendés? ¿Que eso no lo ve el presidente? ¿Le faltan los lentes? ¿No lo ve el poder político? ¿No ve que la necesidad tiene cara de hereje y nombre de jornales solidarios? Lo que necesitamos es un trabajo genuino, la gente que llega a fin de mes, ¿entendés? Con su plata en el bolsillo, no que tenga que salir a boiquetear como lo hemos visto, y como lo puse en el Facebook. ¿Sabés qué feo es sacar una bolsa, revisar, a ver qué hay para comer y ver qué manotean de ahí? ¿No se le caen las lágrimas? Algo de sangre tiene que haber en las venas del poder político nacional. No puede ser. Vos sos presidente de un pueblo, y ese pueblo no puede estar hurgando en la basura para poder comer. Y justamente el Congreso de Intendentes está promoviendo que este programa de jornales solidarios se extienda durante 2023 para una nueva edición que involucre a 10.000 personas más. Hay que definir algunos otros aspectos que tienen que ver con el financiamiento. Al día de hoy, las intendencias estamos aportando o terminamos aportando el 25% de los recursos que se necesitan para la instrumentación del programa de oportunidad laboral. Hay que definir si van a ser 10.000 jornales solidarios de nuevo, o van a ser más, o van a ser menos. Bueno, tenemos que resolver también si se va a hacer alguna, no digo atención especial, si se va a brindar alguna atención especial en cuanto a la distribución de los jornales solidarios en cuanto a la zona del litoral, ¿no? Artigas, Alto, Paisandú, Río Negro, por ser la zona de mayor desocupación, como consecuencia de la falta de políticas de frontera y la diferencia de precios. Recordemos que en noviembre, diciembre del año 2022, para Salto, para Río Negro y para Paisandú se previeron 300 jornales más de los que estaban asignados. Hay que resolver si esto se va a mantener o no. Bueno, vamos a actualizar información ahora vinculada a Brasil, porque esta mañana, en la mañana de este martes, el ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, informó que ya fueron identificados en 10 estados los responsables de financiar el intento del golpe de Estado del domingo en Brasilia. Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación. Tenemos una lista de todos los contratistas de autobuses, explicó Dino, al tiempo que confirmó que hay más de 1.500 seguidores fanáticos de Jair Bolsonaro detenidos por participar de la zonada contra los tres poderes. En defensa de la democracia, miles de personas salieron este lunes a la tarde a las calles en diferentes estados en apoyo al presidente Lula da Silva y en reclamo de que los atacantes sean juzgados. Repudiando los ataques perpetrados por bolsonaristas radicales a la sede de los tres poderes de Brasil en la capital del país, miles de personas se manifestaron en las principales ciudades. Los manifestantes pidieron que se castigue a los que participaron en los desmanes, al igual que al expresidente Jair Bolsonaro, a quien culpan de haber incitado a los hechos. El fascismo no vencerá. Sin amnistía para los golpistas, Brasil contra el terrorismo y democracia en paz fueron algunos de los carteles que se leyeron durante las protestas que fueron convocadas por centrales sindicales y partidos de izquierda. Para destacar la masiva asistencia en Sao Paulo, cuya avenida paulista se vio a reventar. A diferencia del norte y sureste de Brasil, donde las manifestaciones tuvieron mayor repercusión, al sur del país, en regiones tradicionalmente de derecha, estas pocos se vieron. Cabe recordar que hasta ahora han sido arrestadas unas 1.500 personas por el ataque a las sedes de los tres poderes. A su vez se adelantan las investigaciones para conocer quién estuvo detrás de ellas. Y ahora seguimos el tema y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muy buenos días, bienvenido a AMB Noticias. Pilar, José María, buen día para ustedes, desde luego para nuestros televidentes. Estamos en el Palacio Legislativo. A propósito de que hoy, a partir de las 10 de la mañana, la Comisión Permanente vuelve a sesionar con un solo objetivo y es debatir, conversar acerca de lo que está pasando en el país vecino, es decir, este asalto a los edificios públicos y también del Poder Judicial en Brasil. Se busca que cada partido político pueda emitir al menos una resolución o pueda también manifestarse acerca de este tema. Pero para dialogar acerca de este asunto y cómo se va a instrumentar, cómo se va a ir llegando a esta conclusión final, estamos con quien preside este órgano, Amanda Rosa de la Aventura. De la Aventura, bueno, un tema importante abordar en la jornada de hoy. Brasil preocupa y mucho. Exactamente, justamente, nos parecía que ameritaba que el Poder Legislativo, de alguna forma, a través en este caso, como en este tiempo está funcionando la Comisión Permanente y no los plenarios de Senado y Diputados, que pudiera manifestarse y que pudiera manifestarse, y es lo que vamos a esperar de hoy, mediante la unanimidad de los partidos políticos representados, en una condena y un repudio a estos hechos que se han dado en Brasil. Evidentemente, nuestro país, también desde este lado del Poder Legislativo, tiene que ubicarse nítidamente a favor de la democracia, contra este tipo de hechos, contra quienes, de alguna forma, desarrollaron organizadamente, como sabemos hoy, estos hechos que tú comentabas, y apoyando también lo que el presidente electo legítimamente, Lula, viene haciendo para ubicar a los responsables, para que la justicia actúe con el máximo rigor, porque este tipo de hechos tienen que desalentarse y tienen que, de alguna forma, ser vistos con precaución, para que, evidentemente, no se repitan. Máxime cuando tiene por delante un periodo importante de gobierno, por el cual ya empezó a hacer mucha legislación a favor de, justamente, la gente y el pueblo y los que menos tienen. Amanda, entonces, ¿esta resolución sería de manera unánime, digamos, con la firma del Parlamento Uruguayo? Esa sería la formalidad que va a tener el día de hoy. Aspiramos a eso, veremos cómo se transita. En el día de ayer enviamos a los referentes de cada partido un texto borrador posible para esta declaración y, en ese sentido, seguramente hoy, mediante algún cuarto intermedio, podremos hacerle alguna modificación a este texto pero la idea sería que, justamente, saliera con el respaldo de todos los partidos políticos. Creemos que amerita, ante una situación de la gravedad de la que se dio, que, realmente, quienes representamos los diferentes matices del pueblo se pronuncien en este sentido que mencionábamos. Senadora, trascendió que, bueno, que el presidente de Brasil va a venir a Uruguay a fin de mes y va a tener una reunión puntualmente con el Frente Amplio. ¿Qué importancia se le dará a este encuentro? Bueno, evidentemente que para nosotros, dentro de la región, dentro de Latinoamérica y también dentro del mundo y de quienes entendemos el progresismo y la mirada de izquierda, este gran personaje que es Lula será muy bienvenido en nuestro país y, evidentemente, desde hace mucho tiempo se viene con muchas coincidencias en lo que tiene que ver con el PT y el Frente Amplio en esto de la mirada común a favor de los que menos tienen. No, gracias a ustedes. Bien, y desde aquí del Parlamento volvemos a Estudios Centrales con todos ustedes. Bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Estaremos atentos entonces a lo que suceda hoy en la comisión permanente a partir de las 10 de la mañana. Muy bien, nosotros seguimos con otras informaciones. Les contamos que ex personal médico y no médico de Casa de Galicia sigue esperando el pago de sus despididos y también adeudos, ¿no? Sí, exactamente. La presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, estamos hablando de Zayda Arteta, dijo que como el Fondo de Garantías de Créditos Laborales del Banco de Previsión Social no alcanza para cubrir la deuda. Hay tres opciones, una nueva ley, una decisión judicial o una transferencia desde el Ministerio de Economía. Hay créditos que son preconcursales, o sea, lo que se adeudaba de antes como salario vacacionales y también hay postconcursales que son básicamente lo que se trabajó después de la declaración del concurso y los despidos. De eso fue abonado a cada trabajador y trabajadora el 11%, que el fondo ese que cubrió, vamos a decir, el 11% surge de los remates y ventas de los bienes que tuvo la empresa, bueno, a un año del cierre, básicamente, ¿no? Ahora resta el 90% de lo adeudado, para eso habíamos acordado llevar todo esto al Fondo de Garantía del EPS, es una ley que establece un fondo de garantía que todos los trabajadores y trabajadoras aportamos para cuando sucedan estas cosas poder pagar los despidos y otros adeudos a los trabajadores. El problema que nos surge ahora es que el monto existente en el Fondo de Garantía no cubre la cantidad de dinero que implica la suma del pago de todos los trabajadores y trabajadoras de Casa de Galicia. En este momento estamos en conversaciones con el Ministerio de Trabajo que ha tenido la voluntad de intentar solucionar esto y con el Ministerio de Economía, estamos esperando una reunión con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Trabajo para encontrar una salida que pueda dar respuesta al pago y con todos esos despidos estamos trabajando en conjunto con el Gremio de los Médicos y Practicantes de Casa de Galicia y con el SAC para llegar a esto que es lo que nos está preocupando ahora. Bueno, vamos a seguir en temas vinculados a la salud, pero concretamente vamos a hablar de policlínicas y una situación que se viene arrastrando desde hace ya algunos días, porque los servicios brindados en las policlínicas dependientes de ACE, la doctora Rubén Mizurraco y San Martín II, restablecieron la atención habitual este lunes, luego que usuarios y autoridades de la Intendencia de Montevideo dirán visibilidad a los recortes de horarios que se habían aplicado allí. Sí, justamente la red metropolitana de atención señaló que ha habido hechos violentos puntuales registrados en este barrio que fueron determinantes para reducir los servicios. Luego de haber sido denunciado por parte de vecinos del barrio Casavalle y Marconi los recortes de horarios y días que venía sufriendo de atención policlínica Mizurraco, este lunes una comunicación interna a la que pudo acceder MBD Noticias da cuenta que el horario de atención volvió a restablecerse hasta las 16 horas. La conversación perteneciente al grupo de coordinación de la policlínica Mizurraco establece, estimados desde el lunes el horario de atención del centro de salud es de 8 a 16 horas. En cada poli se vuelve al horario habitual. La comunicación fue realizada por la directora del centro. En igual sentido fue la respuesta que obtuvimos por parte de una de sus funcionarias al ser consultados en los cambios de horarios del centro de atención. Policlínica Mizurraco, buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, ¿hasta qué hora atiende la policlínica hoy? Y hoy está abierto, o sea, de lunes a viernes, cambió el horario, es hasta 15.30. Claro, porque antes se cerraba a las 14 horas el centro. Y ahora está abierto a partir de las 8 hasta las 16, pero 16 ya el funcionario, obviamente que si empiezan a cerrar todo, yo digo que están disponibles hasta las 15.30. El cambio de pautas de trabajo para los centros asistenciales dependientes de ACE se dan una semana después que la directora de salud de la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardoso, señalara que algunas zonas de Montevideo habían visto retraídas su atención en salud. El gerente general de ACE, Eduardo Henderson, había desmentido tal información y estableció en conferencia de prensa que si bien hay algunas ocasiones en las que algún servicio se vio interrumpido, no necesariamente fue por cuestiones vinculadas a ACE. Como ejemplo, mencionó que el centro de salud ubicado en Casavalle estuvo cerrado por un tema vinculado a saneamiento. Bueno, y vamos a hablar ahora de datos COVID porque, según informó el Ministerio de Salud Pública, en los 7 días cerrados al sábado 7 de enero, hubo 12 fallecimientos y 5.649 casos nuevos de COVID-19. El porcentaje de positividad fue de 26,4%, lo que significa una disminución en comparación con la semana previa, cuando fue de 31,5%. En el caso de los fallecimientos se aumentaron en 8 de una semana a otra. Cuando se realizó el reporte, había 5.165 casos activos a nivel nacional. En este contexto, la Intendencia de Montevideo confirmó que continuará con la campaña de vacunación todos los lunes en La Planada. Sí, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, entre las 9 y las 15, se aplican todas las etapas del esquema anti-COVID, priorizando el refuerzo con quinta dosis para mayores de 80 años y personas inmunodeprimidas. Ayer se aplicaron más de 1.000 dosis, superando las expectativas, al punto que a las 13 se dejaron de otorgar números. Vamos a cambiar de tema ahora porque hoy comienza el programa de escuelas de verano. Así es las cosas. Este programa de la Dirección General de Educación y Primaria que apunta a mejorar los aprendizajes en lengua y matemáticas, también articulándonos en torno al juego, a diferencia del resto del año. Sí, exactamente. Más de 10.000 escolares van a participar de esta edición en 158 escuelas distribuidas en todo el país, aunque todavía, presten atención, hay tiempo para nuevas inscripciones. Implica paseos, salidas para juegos acuáticos, trabajos en piscinas locales, acompañamiento en territorio de visitas de distintos lugares. Entonces, realmente para los niños es una experiencia innovadora. ¿Cómo hace para inscribirse que concurren las escuelas? Está listado en la web de primaria y cada escuela hizo la campaña interna de qué escuelas iban a estar habilitadas. Son 158 escuelas a nivel país, 20 Maldonado y 138 el resto. Y tenemos que decir que en todas las ciudades, tanto en las capitales como ciudades importantes de todo el territorio, hay alguna escuela de verano. Si bien tenemos más de 10.000 niños inscritos a la fecha, sabemos que el primer y segundo día son días en que las familias concurren a interesarse, a preguntar y muchos a inscribir niños que de algún modo van a ingresar a esa matrícula previa. Muy bien, señoras y señores, es momento de hacer una pausa muy breve. Ya venimos para el segundo tramo de MB de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes saben que a las 20 horas va a comenzar una función en la terraza del Centro de Fotografía y esta vez con algo muy especial porque estamos hablando de la vida de Alfredo Zitarrosa. Sí, es cierto. Y la iniciativa comenzó en diciembre y en esta ocasión se podrá ver Guitarra Blanca, un documental de un amigo de la casa, de Aldo Garay. Exactamente, y esto es parte de un ciclo que seguirá adelante todos los martes, hasta marzo inclusive. Y en esto que se va a presentar hoy se trata de la historia de un documental inconcluso sobre Alfredo Zitarrosa y al mismo tiempo la historia de su realizador Francisco Papico Civils que desde comienzos de los 80 estuvo con una cámara VHS al hombro desafiando el registro anodino de la vida doméstica para el que estas cámaras fueron creadas. Bueno, y eso es parte de lo que reza la invitación para esta función que será para 33 personas. Y esto será por orden de llegada y sin costo. A ver si podemos escucharlo a Zitarrosa. En lo que ellos se movían, ¿no? Con otros escritores, otra gente, otros músicos, lo que fuera. ¿Vos a Papico Civils lo conocés? Sí. ¿Qué opinieron tener? Me acuerdo que Papico estaba dos por tres con la cámara encima y era una cosa que a mí me divertía mucho porque ya me llamaba la atención el tema de la fotografía en aquel momento. Fue un editor, un trabajador de los primeros de esta casa, de TV Ciudad, de los que hizo los primeros pasos del canal. Totalmente, totalmente. Bueno, como decíamos, la invitación es para hoy. 33 personas pueden llegar allí a la azotea del CDF. El trabajo de Aldo Garay y los que vendrán. Tiene como denominador común el vínculo con el archivo, la evocación de la memoria y también los diversos registros. La invitación a la azotea del CDF busca la reflexión en torno a los recuerdos con una charla previa, el documental a cargo de personas invitadas y relacionadas con cada producción. No fue un caudillo político, no fue un presidente, fue simplemente un cantor popular. La muerte de Alfredo como que cristaliza una idea que él tenía, ¿no? Pero, claro, a la vez también ese afán de perfección hace que uno no pueda concretarlo. Y allí estaba, al pie de mi pasado, en el húmedo mapa de la Rambla, acurando mi voz en sus gargantas, vendida para siempre en el pecho de mi patria. Allí estaban, entre banderas, con una guitarra blanca. Bueno, a las 20 horas, Egin, la azotea del CDF, 33 personas van a tener la posibilidad de ir a ver a esta guitarra blanca. Señoras, señores, hasta acá llegamos. Sí, me quedé emocionada viendo a la imagen de Papico, quien pensó esto, y bueno, y Aldo Garay, que lo terminó. Bueno, un abrazo también a Aldo por ese trabajo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hasta acá llegamos. Decía con la primera edición de MB Noticias, pero qué es en el pantalla de TV Ciudad, porque hay gran programa, gran de Ciudad de Vida. ¿Se va a hablar de animalitos hoy también? Una sorpresa, un animal que no existe en Uruguay, y que existió hace un tiempo, pero bueno, jaguar mediante, no vamos a encontrar enseguida nada más. Y nosotros a las 8 mañana estaremos aquí con las primeras noticias.